Música Bienvenidos a este nuevo capítulo de Titanfall 2 La cosa se quedó super emocionante Así que vamos a atacar la base de IMC Con todos los titanes que tenemos disponibles Vale Escuchad IMC ha desarrollado un arma plegadora Tan poderosa que puede destruir planetas enteros Pero sin su fuente de energía el arca resulta inútil Capturemos el arca antes de que salga de su base aérea Melodeadores, preparen armas Despliegue de titán Apareció ver un fallo ahí La Sara está medio flotando delante de Titan Un bug o lo que sea Bueno Aquí se va a liar así que nosotros vamos a nuestro Madre mía Vale, venga, vamos Tranquila Si, si podemos, venga Ahora Si señor Mañueles de mierda estos ¿No llegamos? Si Si, ahora Madre mía que se van todos Yo me voy con ellos Pues que hay un titán ahí Toma un poco Venga Ese también me lo paro yo Oh puta ¿Se ha puesto un escudo, macho? Vale Bueno, sobre todo no estoy Ahora se ha pillado Si señor Y tú también Otro, venga Hay otro Hay otro Está muerto Está muerto Toma ya, venga Me falta este Vamos Madre mía Esto es la guerra ya Total, eh Aquí ni infiltración Ni leche Muy bien Así se me activa la ráfaga Vaya Vamos, vamos Ahí está el núcleo de ráfaga Necesito un objetivo Este Así te voy a cascar Yo bien con el núcleo de ráfaga Toma ya Sí señor Me lo he cargado de una Se tiene la ráfaga ese Un poco culo, hombre Mire, mira Estoy visto de energía No, espera Este no me gusta Sí, disparo al hacer Venga Hostia mierda, tío Vamos a batir uno nuestro Este está muerdo, ya Madre hijoputa Muy bien, vamos Tengo que cubrirme, tío Necesito una batería Anda, hay una aquí Uy, Dios mío Muy bien Muy poco Necesito otra Aquí hay otra No, está mal Venga Estos son buenos Venga, cojo otra batería Y me meto ahí a saco ya Vamos Toma, toma Nacer Y tú también Muy bien Hostia, no El Este láser es mejor Que el otro Para este, vamos Chiquitillo de estos Joputas, tío Tengo un poco de culo ya Venga Venga Vamos por este Vájame, tío Hijo de puta Se esconden, ¿eh? Cirugía Cirugía de la Serriz de tropeo ¿Ahora qué? No es con hambre Voy a reventar vivo Y ahora como huye, ¿eh? Están muertos, tío Están muertos Sí, señor Toma ya Joder Este, este Está muerto también Venga, los túneles Vamos Como Sara Como además de Sara Tiene un titán muy chulo Rojo, ¿eh? Vamos Me recuerda a un robot Del senoble Madre mía Quizá Joder puta Venga, la ráfaga Por favor Que se me active ya Sigo ahora delantera El núcleo de la ser Mejor que la ráfaga, ¿eh? Vaya Esto también Uy, casi te pillo a ti, ¿eh? Ven aquí, anda Ahora Vamos La comandante sana El 4, Stork 2 Cerrad esta área Vete, piloto Cooper Conmigo Vamos allá Me han dado cuenta Que soy el mejor, ¿eh? Vamos Hoy en día viene una batería ¿Dónde? ¿Dónde? Pues claro Tú que te crees Que yo, vamos Está muerto Está muerto Venga, yo yo por la mitad Vamos, aguanta, aguanta El láser, tío El láser es mejor, ¿eh? ¿Qué te escondas? Está muerto Tranquilo, BT Tranquilo que está muerto Venga, la batería me deja Oye, venga Pues el BT de El titán de Sara Está guay, ¿eh? La comandante de Sara Venga, ¿por dónde vamos? ¿Por dónde vamos? Venga, que yo te sigo Por aquí Venga Sí, que me tome A poco, venga Muy bien No me digas que hay que bajarse el titán Porque me quedo con todo ¿Dónde está? Falta uno Que lo he escuchado hablar Y no son estas Tenemos que alcanzar esa nave Antes de que despegue Acaba con esos titanes Vamos, piloto Venga Venga, me deja de puta Que nos falta un fácil Esto lo paraliza, tío Falta la antena Toma, toma, toma Toma, toma Joder, le hacen la polla, ¿eh? Mierda No me da pa' este Pues claro Que se dispara bien ¿Tú qué te crees? Están muertos ya Chaval Muy bien Menos más que hace algo Comandante de Sara La mía ¿Dónde viene eso? Vamos Y aquí va a tería Venga Este a tope, vamos Sígueme Hay un ascensor más adelante Sí, ya lo he visto Si voy por delante de ti Vamos allá Prepárate, piloto Arriba Dios mío Eso era lo fácil Hostia, soy yo más grande, tío Ah, no Que estoy en medio montado Vale Lo estás haciendo muy bien, Cooper Me parece que te has ganado La certificación de piloto ¡Claro que sí! A ver Ahí estoy viendo un arma Terminemos y volvamos a casa Ahí estoy viendo Un arsenal de titán Vamos a ir a cogerlo Venga A ver, ¿qué es? Rifle a un mutilador, tío ¿Tendré que usarlo? De momento voy a dejarme este Seguro que vendré que usarlo ahora Ya voy, tío Si es que vas corriendo mucho ¿Dónde está? Ahí está, comandante Vamos A ver, venga Aquí se valía para la hora Pasito por la letra Estamos dando, ¿eh? Se ha puesto un escudo Vamos Ahí le hemos dado bien Ahí le hemos dado bien, ¿eh? Sí, lo estamos dando Lo estamos dando Y al tono ese también Ahí está Ahí he visto una batería Está bien para cuando me haga falta Ahora Venga, vamos al tajo Ahora me están dando, ¿eh? Ahora me están encajando bien ¿Habéis una batería ahí? Vale, he pillado Mucho escudo que tengas, tío Estamos cerca, ¿eh? A ver si puedo coger la batería Ahora veis que la atago Dios señor Están muertos Están muertos Vale, y otro Mira, se han regalado uno de los nuestros Esto Esto te va a enterar Ahí está, tío Me están dando no sé de dónde viene Ahí estoy viendo una batería Dos baterías Voy a coger la dos Vale, estoy a tope ya, ¿eh? Vamos Y uno La guerra pura y dura Vamos, ¿eh? A ver si pasan por ahí Exploto la mina A ver si pasan por ahí No me hacen falta Pero voy a seguir para adelante Mira, coño Dejame pasar No me puedo ayudar A ver si me activan las, ¿eh? Joder, aquí estaría de puta madre Que se activara Porque los tengo a huevo, ¿eh? Hostia, batería, batería Aquí, ahí, aquí, ahí Vamos Este está muerto Y este también Está medio tieso ya Mira, tío Que se active el láser ya, por favor Mira, la sangre como es nuestro La tengo que proteger a comandante Sara, ¿eh? Ya no Joder, puta Este está medio muerto Y está todavía atacando Vamos, culo Ahora sí Toma ya Uf, se ha quedado todo limpio Espera Voy a ver si hay una batería Madre mía Voy a cogerla antes de seguir, ¿eh? Joder Tu casa ahí, ¿eh? Toma Venga ¿Qué pasa? ¿Por qué están disparando para allá arriba? Venga, vamos Estos cabrones Que son más chiquitillos Robo estos Que a mí que no llevan pilotos, ¿eh? Pero quitan un montón de energía, hijo de puta Con el arma ese que tienen Madre mía, qué locura, ¿eh? Hostia, que hay pegas agarrapadas, tío No me jodas Esto ya va a pasar Necesito el láser, tío Vamos, la pata afuera Madre mía El mando no ve como vibra, ¿eh? Estoy viendo ahí dos baterías Que me vendían de escándalo Ahí está Una y dos Me quito ya el mierda Este de aquí, hombre Anda ya Joder Vale ¿Para arriba o qué? ¿Dónde está el comandante? Ahí Vamos a ver ¿Dónde está la de Sara? Uy ¿Y ahora qué? Bueno, coge batería ¡Venga, venga, venga, venga! Está pasando bien Lo siento, tío Lo siento, tío Pero están más muertos Ahí está Te jodas, hombre Voy a agarrar un este Nos vamos Vale Vale Va a saltar una mina ahí Venga, tío, cuando se va a activar el láser Que me vendría arreglándolo para este tío ¿Dónde está? Míralo Estos son más fuertes, ¿eh? Los que se llaman escorts Así, pues, toma Lo siento, tío Se ha pillado bien, ¿eh? Pues se llama la mejor, ¿eh? Lo que pasa es que se descarga mucho antes que la otra Pero bueno Venga, encima me deja aquí una batería que me viene de escándalo ¿El qué me va a dar, eh? ¿El qué? ¿El qué? Toma ya Anda, por Dios Uf, ese láser también es bueno Lo que pasa es que Toma uno A los dos, sí Toma ya a los dos Joder, qué limpieza, ¿eh? Venga A ver, ¿qué falta? Acorda la música Pensaba que se había terminado ¡Uf! Mierda, que se va Aunque eso que tienen una garrapata ahí Mierda, tío No puedo hacer nada Corre, vamos Joder, ¿cómo está esto, eh? Atención que la lucha se traslada al espacio Uf Sí, sí, déjame montarme, por favor Yo aquí quedo Hostia, que el Bete no hace nada aquí Aquí la comandante, Briggs Hay que recuperar el arma Y EMT la lleva al arma plegadora en la Draconic A todas las naves Velocidad de flanqueo Atacad rápido y acabad con ello Aquí, Briggs, corto Recibido, 6-4 en camino ¡Hija! ¡Allá vamos! Está loco, tío Servidas de la Braxton Serviremos de plataforma de apoyo Avisado, escuadrón enemigo ¡Apuntad a los artilleros! ¡Los tenemos! ¡Fuego! Hostos, hostos Bísil disparado Impacto 1 Impacto 2 ¡Sí, con disparo! Conservado impacto en todas las unidades Tengo un poco Llegamos en un transporte ¡Sobrepásala! Tenemos que atrapar a la Draconic Tío, que no se ve un pimiento ¡Transporto identificado! Las otras naves ¿Esto qué es, tío? ¡Oh! ¡Hostia, que se vuela, tío! ¡Joder! Esto imposible, imposible ¿Cómo voy a matar eso? ¡Viene a por mí! ¡Viene a por mí! ¡Quiero subir, vete! ¡Vete! ¡Vete! Y me ha salvado ¡Maldita! ¡Madre mía! No sé ni lo que... Ahora mismo esto es de loco, ¿eh? ¡Qué detalle haber venido! ¡Ay, de qué! ¡Venga, ven! ¡Vete, ven! ¡Por favor! ¡Déjame que me monte! ¡Vete! 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 ¿Por qué me caigo? ¡Puedes hacerlo, Cooper! ¡Claro que sí! ¡Venga, vamos! ¡Justo como antes! ¡No exactamente! ¡Hay significativamente más variables en un lanzamiento entre dos plataformas móviles! ¡Bueno, venga! ¡Da igual! ¡Vamos! ¡Supone que tengo que hacer, tío! ¡Vale, vamos! ¡Venga, gracias, campeón! ¡No podemos llevarte directamente al puente! ¡Los cañones nos aniquilarían! ¡Te dejamos en la popa y tendrás que avanzar por tu cuenta! ¡Vale, venga, déjame en la popa! ¡Venga, actual izquierda! ¡Uy, Dios mío! ¡Venga, vamos! ¡Sí, señor, he entrado! ¡Gracias, tío! ¡Venga, venga, os voy a cargar a todos! ¡Venga, voy a subir por la escalera! ¡Venga, a la izquierda está! ¡Venga, a la izquierda! Joder, tío, es que yo solo contra un ejército no puedo Me cago en todo Hostia, este arma en la caña, tío Ahora sí Bien hecho, claro que sí Ahí está, lo tengo Hay uno que me queda aquí, es que por culo me ha dado, oye Necesito munición, pero vamos No, esta no Esta ¿Y ahora qué? Por aquí es por donde he entrado Vale Uf ¿Ascenso? Sí El arma me ha gustado, eh Espero que me hagan capitán por lo menos, vamos Por lo que estoy sufriendo Vamos, que tengo que hacer, tío Vale, por aquí Vale, voy a cargarme aquí a Tokiski ¿Me ha salido este, tío? Joder A poco el hombre ¿Dónde salen, tío? Mira por ahí, hombre Tú también, robamos culo Tú también Y tú también Y tú también, hasta me voy a liar a Kati aquí A tirarlo todo Y ya está Aquí sí queda el más chulo, tío Vale, sigo por aquí, vamos Vale, sigo por aquí, vamos Vale Vale Adelante Tengo que saltar, no me jodas Vamos No te caigas, por favor No te caigas No te caigas Muy bien Necesito munición Vale, venga Este es el último Podría que oportuno el cargador, coño Toma ya, hombre ¿Y tú qué haces ya, eh? Tanto cañón Toma Creo que eran todos Sí, señor Vale, venga Aún hay cañones antiaéreos activos en la cubierta de la malta Tenemos que inutilizarlos antes de poder acercarnos Venga, vamos Vete de honestas, tío Estos son buenos Venga, vamos Voy a ver esto, que me la toca a mí ¿Qué necesitas que haga? Cerrar la puerta y asegurarla Lo estará pensando No, no, un segundo Sígueme No me jodas ¿Dónde vas? Vale, así es como lo hacen Venga, vamos Muy bien, hemos llegado Sí, lo hemos conseguido Pedazo de salto, ¿eh? Madre mía, qué vértigo ¿Y ahora qué? No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no Pirámonos, pirámonos Un suicidio, eh Madre mía Su especialista, el de apuñetazo lo robó Esto de mierda, vamos ya Así se hace con esto, hombre Tanto disparar con el escudito de los cojones Toma Y toma Toma ya, vale ¿Quién me está dando? ¿Quién me está dando? Yo no Venga, vamos Sí, venga, yo sigo Oye, cómo vuelan estos Son dos pilotos, eh No disparéis, es a prueba de balas Romperemos el cristal, en posición Hostia, en posición, ¿cómo? El de las escaleras Tango en entre suelo Cargas huecas listas Cooper, mira cómo se alarga esta 6-4 A ver, venga Sí Estos son un pelotón de la hostia, 6-4, ¿no? Yo quiero ser... Claro, venga, vamos para adentro 6-4, conmigo Cooper, ve a la consola Desactiva los cañones ¿Y eso cómo se hace? Ah, vale Hostia, 6-4, yo quiero ser... Formar parte del pelotón esto Ya sé que estaría arriba Cooper, puente a la consola Desactiva los cañones Tranquila, tranquila Vamos Hostia Hostia, estoy pilotando Vale, venga Vamos a alinearla con la Draconis ¿Cuál es la Draconis? Vale, eso Muy bien Aquí lo ocupe Sí señor, venga ¿Dónde está BT? ¿Dónde está BT? Ahí está, vamos Venga, rompe esto, BT Pues ya te digo Pa' adentro Oh, joder Venga, vamos La Draconis en la nave donde llevan todo Hostia, lo sabía, tío Aquí acaba tu viaje, piloto El aire mando yo No huirás No escaparás Yo también quiero volar, coño Vamos, venga Están muertos, hijo puta ¿Qué ha pasado? Toma, toma 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 Ahora sí Recibiendo disparos 090 para 20 Hace un poco de calor Aquí dentro Hace calor, ¿eh? Hijo puta Están muertos Vamos a buscar batería Venga Ahí está ¿Dónde está? Están muertos Están muertos, tío Yo también Vamos Batería, no me jodas ahora, ¿eh? Venga Otra Otra Por aquí había otra Vamos No hay Aquí Una mierda Más batería Sí, cabe otra, por favor Sí, sí, me lo he cargado Por los pelos Aquí BT7274 Bater abatido Recibido Aborda la dracón Y si asegura el arco Sí, los cojones Antes necesito aquí Aquí, ahí No, espérate Espérate que te cure, coño Madre mía Me lo he cargado por los pelos Joder Qué mamonazo Vale, que conste que esto Estará cortado Pero que me ha matado Por lo menos Tres veces O cuatro, ¿eh? Vale, venga Desmarcamos Venga, lánzame Lo mío, verás tú Corregiendo para resistencia Del aire Calculando Ha vuelto No, BT, tío Hostia Hostia, que se va a caer Va a caer a BT, tío Va a caer con brazo, tío Va a caer con brazo He perdido la escotilla Necesito cobertura A la cabina A la cabina voy Dispara Va a caer con brazo Hombre Coño, ahora con brazo a BT Hijo de puta Vale, venga Sí Y el aceite también, vamos Vamos, BT Aquí abajo Vale Hostia La unidad de contención Del arte está cerca Está hecho polvo Pobre BT, ¿eh? Unidad de contención Demasiado grande para transporte Habrá que improvisar Mirás tú Hostia Se va a sacrificar A BT No puedo alcanzar el alta Cooper Necesito que me ayudes Venga, yo te ayudo La cojo, la cojo Soy yo, ¿eh? Y la tengo Rápido Tenemos que bajar de la nave Se nos acaba el tiempo Venga, corre Cójela Se la ha metido adentro, tío Vámonos, corre Hostia, que me he quedado adentro Negativo, estamos atrapados ¿Qué estás haciendo? Protocolo 3 No perderé otro piloto Hostia, tío Se va a sacrificar dos mil Intento Hostia, tío 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 Hostia, tío